Luego de 22 años de relación, una mujer asesinó a su marido, esto pasó en la comuna de San Joaquín. Tras una discusión que habría durado toda la noche, los vecinos manifiestan que el consumo de alcohol y pasta base era habitual en este matrimonio, por lo que esto pudo haber provocado el ataque. Las constantes peleas del matrimonio Ollarse Cristi concluyeron dramáticamente durante la madrugada de este jueves. Seguramente sus vecinos al escuchar la discusión pensaron que era una más, pero el consumo abusivo de alcohol y pasta base influyó en la inesperada reacción de la mujer, quien propinó al menos 5 puñaladas a su marido, una historia impactante que se venía extendiendo desde hace más de 10 años. Según la policía de investigaciones, el ataque se inició a las 3 horas de esta madrugada, cuando ambos comenzaron a beber alcohol en un domicilio ubicado en la población Berlioz. Esto derivó en una serie de discusiones que el hijo intentó detener, pero sus esfuerzos fueron en vano y se dirigió a dormir. En este preciso momento, Fabián Cristi Fernández es expulsado de la casa y cuando retorna lo hace con un palo que usó para golpear el rostro de Leonor Ollarse Pizarro. La mujer tomó un cuchillo y apuñaló a su pareja en al menos 5 ocasiones, por lo que falleció instantáneamente. En esta relación ellos acostumbran a tener problemas de discusiones y peleas, principalmente asociadas al consumo de alcohol. Ella fue agredida con un elemento contundente en la cara y a raíz de eso va a buscar un cuchillo de cocina con el que sale al exterior y agrede a su conviviente. Durante la mañana de este miércoles era fácil distinguir los restos de sangre por el sector. Al momento del ataque los vecinos intentaron ayudar a la víctima, pero éste se desangraba rápidamente, no dando espacio para los primeros auxilios. Ellos mismos manifiestan que las discusiones eran comunes, a pesar de que durante el día se mostraban como un matrimonio sin problemas y actuaban con normalidad. La verdad es que ellos vivían acá hace mucho tiempo y la verdad que peleaban harto en los fines de semana, pero era una pareja bien tranquila. ¿Qué es lo que influía en las peleas específicas? Bueno, la droga y el alcohol, por supuesto. Éramos dichas de la U de los dos, por eso los conocíamos y siempre los conversábamos. Y como él me dejaba un diario, me dejaba el chino, y el día lunes yo lo dejaba el diario y ahí conversábamos. El hombre era un chajador. Las discusiones entre Fabián y Leonor se iniciaron desde hace 10 años. Era común que en medio de la borrachera ambos terminaran peleando y golpeándose mutuamente. Sin embargo, volvían a estar juntos y continuaban como si nada hubiera pasado. Pero el año 2006, la mujer ya había agredido con un cuchillo a su esposo, luego de que éste no compartiera un papelillo de pasta base. Discusiones y riñas que la justicia no vislumbra entre sus registros. En la propia declaración de la imputada, ella refiere que hay un incidente similar ocurrido hace algunos años, donde también ella lo habría agredido con un arma constante. Eso ella misma nos lo cuenta. La mujer fue detenida en su hogar por efectivos de carabineros y luego fue trasladada por la PDI hasta el centro de justicia, en donde se espera que sea formalizada este miércoles, concluyendo así una historia marcada por la violencia intrafamiliar y que terminó como todos ya suponían, con la muerte de uno de ellos a manos de su pareja, en medio del alcohol y la droga.